¡Primer Round! En una versión menor de las tantas versiones pequeñas que hay Yo considero que es la quinta del mundo Pero lo que nosotros vamos a ver es la pelea entre dos boxeadores Con muchísima experiencia por el campeonato mundial de las 126 libras Benjamín Esteves de Puerto Rico, el árbitro del match José Rivera de Puerto Rico, Víctor Salomón de México, Eva Shane de los Estados Unidos Está la terna de jurados Todo en orden, Nacen Todo en orden, Kevin Kelly Todo en orden, Julio Ernesto Seguidores de Tays Sports En vivo Desde la capital del mundo Comenzó Desde New York, desde el Madison Square Garden De campana a campana 12 las vueltas Un buen tron Para el hombre del pantalón de Leopardo, el campeón Nacen Hamed El pantalón verde para Kevin Kelly El ex campeón del mundo Los dos zurdos Bien Puño derecho adelante Buen combate Está ante un rival que no le teme El británico en su primera pelea fuera de Inglaterra Claro, todo el público de Nueva York apoya al hombre de Flushing Porque el británico recibió todo tipo de repulsa Pues no cayó simpático en Estados Unidos menos sus declaraciones Muy bueno Atención Que el moreno norteamericano salió a ganar la pelea Y lo vemos A Nacen Hamed Con problemas potenciales en lo que hace A lo previo A la forma que se están predisponiendo Kelly decidido a ir enfrente Y Hamed esperando el momento para colocar algunos de sus letales impactos Que buena mano Es chiquito Hamed Comparándolo físicamente con su rival Cross de izquierda Que implica en jerarquía Cross de izquierda Nivel de adversarios Excelente Calidad de oponentes a nivel internacional Kelly y a Hamed Genial Ese es el gran interrogante El gran acertijo Para quien por primera vez fuera de Inglaterra Deberá demostrar cuál el brillo De su título de la Organización Mundial de Boxeo Muy bien Excelente Está saltando y buscando la apertura Con esos golpes curvos Contra los libros Contra la lógica Hamed Con un ataque medido Busca la chique Kevin Kelly Buena guardia El moreno es 7 años mayor que el inglés Va por el primer cierre Con paso ofensivo Hamed Buena a la derecha arriba Sin embargo el bombazo en respuesta de Kevin Kelly Excelente Ha caído Nacen Hamed Ha caído Nacen Hamed Hablábamos hoy De una ventana defensiva Abierta la misma Colocó el derechazo Kevin Kelly Vuelve a caer Hamed Daniel Eliseo En peleas de campeonato El de Puerto Rico Lo había puesto ya en la luna No ha perdido todavía Hamed Porque se las valió Para no recibir el castigo Pero su apariencia física es endeble Lo que pasa que pega muy duro Y habrá que respetarlo hasta el final Bien amigos Con un final nervioso 16, 15, 14 Muy bien El Madison Square Garden Abrió así En modo explosivo Excelente El campeonato mundial de peso pluma Por un lado Kelly Kelly Por otro Nacen, nacen Sin embargo todo New York Ahora vuelca el aliento En Kevin Kelly Segundo round Comenzó Bien amigos El campanazo Bueno Es el segundo Un buen pro Un buen pro En el Madison Square Garden De New York En vivo Buena peca Como lo hicimos Durante todo 1997 Junto a Nacen Hamed Ha llegado la hora de la verdad Bien El zampazo de entrada Fue para Kevin Kelly Este ex campeón del mundo El peleador neoyorquino Que sigue abriendo con el chav diestro Otro bombazo bueno De Kevin Kelly Ausente mis amigos Hasta el momento Nacen Hamed Por primera vez Nacen Hamed Está sufriendo Sobre el río Muy bueno Bombazo de Kevin Kelly Está sentido Hamed Ha tocado la lona Vendrá la cuenta Mis amigos De Benjamin Esteves Vale Vamos Continuidad Para el segundo El round recién ha comenzado No está bien Hamed Que buena mano Ha pasado de largo Y el golpe Ilícito después Del paso equivoco De Kevin De Hamed Cross de izquierda Excelente Antideportivo Lo de Hamed Genial En su desesperación Aprovechó Cuando quedó colgado Del encordado Kevin Kelly Para castigar Domina el combate Sin defensa El campeón del mundo El bombazo Arriba de Kevin Kelly 1,26 1,25 Vamos jugando Con el reloj Seguramente También Excelente El sorprendido El vapuleado Nacen Hamed Estará esperando Mis amigos El campanazo El campanazo Cuando toca Con derecha Kevin Kelly Buena guardia Entre el golpe Y el empechón Nos acompañó La duda En el conteo A mí me dio la impresión Que fue un gol Buen round Excelente Benjamín Benjamín Estuvo contenido En su cuenta Y en su paso Ha reaccionado Sale Kevin Kelly El asalto Es increíble Los dos han caído Sin embargo Es Kelly Lo domina El mantiene la iniciativa La domina La primera llegada De Kelly Puso a Hamed En la lona Eso Y ocurrió lo mismo Cuando este En el segundo asalto De volvió a la descarga Fíjense ustedes Que les marqué La enorme diferencia De físico Entre uno y otro Es increíble Que Kevin Kelly De 57-100 Con un cuerpo así Muy bien Rápido también Para escapar Está aprobando Su primer gran examen Hamed Que es sufrir Excelente Y solo los grandes Campeones ganan Después de sufrir Vamos entrando Mis amigos En el segmento final Buscamos la campana Tercer round El plano De Kevin Kelly Fíjense el rostro Del norteamericano Está lleno De avaricia De codicia De ganas Está seguro Que va a ganar Los ojos reflejan El estado del alma En ese momento Y ninguno de los dos Se ha entregado Espiritualmente Se está recomponiendo El inglés Pero ya sabemos Que una sola mano Da con el rival En tierra Veremos Les dije Que era una pelea Difícil para Hamed Otro bombazo Otro bombazo certero El zurdazo De Kevin Kelly Desarma a Nassim Hamed Que sin embargo Respondió cruzando derecha De 47 victorias Muy bueno El retador tiene 32 antes del límite Tiene la mano pesada Más allá de la potencia De Kelly Se abre mis amigos Al primer acertijo Del título del mundo Valejo Cuanto aguanta Nassim Hamed Y cual la valía De su defensa Valejo En el primer nivel Del pugilismo internacional Tiene poca estabilidad Que buena mano Levanta rápidamente Y sin demostrar Estar groggy Hasta ahora Cross de izquierda Espiritualmente Es guapo Físicamente no sé Lo que pasa Que cuando llegan Las manos de Kelly Da la sensación Que lo partirán de dos Pero no es así Otra vez sorprende Desde afuera Kevin Kelly Le duele a Hamed Va marcando Tranquilo Sereno Observen como achica Perfectamente el terreno Kevin Kelly Muy bien A Hamed Hay que atacarlo Y al pie de la letra Excelente Está llevando Con esa apertura Recta de derecha Kelly La iniciativa Del tercero Hoy le está pasando A Hamed Lo que le ha pasado A sus rivales Hasta ahora Tiene un adversario Que se lo lleva Por delante Que lo vulnera Que le supera En rapidez Y en justeza Pero atención Que el inglés Puede llegar Con una mano Y derribar A su rival Excelente Una pelea Llena de tensiones Y de interrogantes Porque no sabemos Quien va a ganar Hasta ahora Está mejor Colocado El retador Desde el legendario Madison Square Garden En vivo Teisa Sports Con el campeonato mundial De las plumas El de la organización Mundial de boxeo Eso Solo una llegada Solo una llegada Y una caída Para Kevin Kelly Por el mundo De Nassim Hamed Todo lo demás Un buen round El retador de Nueva York Comienza a saltar Pretende tener La llegada Casi como a la tiga A zona Sin Hamed Lo está dejando venir Se leen Le quiere cambiar La estrategia De lucha 10 segundos Finales Vamos buscando Mis amigos Así el cierre Del tercero Cuarto round Brandon Ingle Nos ha emocionado A todos El jefe De rincón De Nassim Hamed Buscando Reordenar Todo Salieron En el palo Por palo Un buen cross Buenas pecas Un buen boleado Buscando Kevin Kelly En la chica Bien Trata de mantenerlo El buen combate El es el protagonista Sin embargo Le cerró bien La sorda Contra Nassim Hamed Atención Al palo Por palo Al cambio Con cara abierta Atención Con la contra De Hamed Así Porque está Errando mucho Kelly En este momento Fíjense Ustedes En el anuncio De la transmisión Directamente Desde el Madison Que pone Featherweight 12 rounds Pelea 12 rounds Del peso pluma Muy bueno Sin ningún Cartel mundialista Porque ellos Están más allá Del mundo Nueva York Para ellos Es la capital Del mundo Entonces no ponen WBO WBO Nada Ponen Featherweight 12 rounds A otra cosa Parejo Hamed Va encontrando Tiempo Va reapareciendo En pelea Que buena mano El campeón Del mundo Mis amigos La pelea Es cambiante Cross de izquierda Paso de ataque De uno Sobre otro Excelente Genial Se tira Con todo En la salida Del clinch Hamed Y la izquierda Ha caído Kevin Kelly Ha caído Kevin Kelly Les dije A mis amigos Se usaba Rápido La velocidad Y la picardía Para salir del clinch Lo hizo Con el crosser De Hamed Mira el rincón Kevin Kelly Excelente 1'19 1'18 Tira y domina Hamed Ahora mis amigos Vuelca el campeón Del mundo El andar del pleito No luce seguro Kevin Kelly Sin embargo Cruzó derecha Le da cuenta Ahora Hamed Buena guardia Es increíble El desarrollo Del pleito El puño Derecho Tocó la lona Y Benjamín Esteves Buen round Coloca Cuenta Los dos Excelente Aperta Es increíble El andar Del match Gancho Izquierda Todos de pie En el golpe Por golpe En el palo Por palo El cross Sur De Hamed Ha caído Kevin Kelly Se levanta El neoyorquino Les digo Amigos Madura Les digo Amigos Madura El nocaut Les digo Amigos Madura El nocaut Fue todo Nocaut 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 4 Ha ganado Nassim Hamed Increíble El corte Del pleito Ha ganado Nassim Hamed Ha ganado Nassim Hamed Les dije La pelea Viene y va De la lona Del pasaje De dominado Y dominador De uno Sobre otro Fue el cross Surdo De Nassim Hamed El que salió Les diría Del infierno Del trámite De pelea Que tuvo En el Madison Square Garden El que termina Con Kevin Kelly Y de esta manera Dando el abrazo Y la salutación A su vencido Dando el testimonio De la grandeza Que tuvo El pleito Nassim Nassim Hamed Con Nocaut 4 Se recibe Mis amigos De estrella De 1997 En el escenario Más codiciado De la historia El Madison Square Garden De New York La pantalla De Tais Sports En vivo El campeonato Y el concepto De Julio Ernesto Camila Hubo 6 conteos 3 y 3 Estaba contando eso Me pareció Canallesco El conteo A Jamed En este ram Fue un conteo Neoyorquino Contra un británico Contra un visitante Me pareció Que el árbitro Después de esto Me iba a tener que dar Una clase práctica De perfección En el arbitraje De una pelea Porque técnicamente Eso no era No era Un nogán Por lo menos Si uno aplica El espíritu De la ley Anécdotas De ese tipo Tan sutiles En favor del visitante Me hacen pensar Que el conteo Fue tendencioso En función De ayudar Al boxeador local Y de perjudicar Al visitante Esta noche Creo yo Que Nassim Jamel Se recibió de campeón Con la efectividad De siempre Y sufriendo Sabriendo sobreponerse A los momentos saciagos Lo quebró Con su potencia Logró su victoria Número 29 Como profesional La número 27 Antes del límite Cayó Jamel Por 8 segundos Tengo en el primer round Una cuenta A Kelly De 8 segundos En el segundo asalto 8 cuenta 8 de cuenta Parado a Jamel Porque tocó El piso con las manos Cayó Kelly Por 8 segundos En el cuarto asalto 8 parado a Jamel Que no correspondía Y luego La cuenta de 10 Media docena De caídas En menos de 12 minutos En una pelea llena De electricidad Donde los boxeadores Demostraron Sobre todo Efectividad Y los dos Escasísima absorción Al castigo Al margen de la pegada Fíjense ustedes Ese es el Jamel Que conocemos Pero ahora Lo conocemos Un poco más Sabemos que se cae Sabemos que se levanta Sabemos que no se achica Y que sabe noquear También como visitante Debutó prácticamente En el Teatro Colón Del boxeo mundial El Madison De Nueva York Reteniendo el campeonato De peso pluma Y realmente ganándose La admiración De todo el mundo Hay que ganar Sufriendo así Salud Jamel Before we give The official time How about a round Of applause For the great effort By these two featherweights In the ring At this time Kevin Kelly And the Prince The official time Two minutes Twenty-seven seconds Of round number four Referee Benji Estevez Calls a halt To the bow The winner And still The undefeated WBO Featherweight Champion of the world Prince Nassim Hamed Nassim Hamed Mis amigos Nassim Hamed Junto a la figura De Floyd Patterson El comisionado De boxeo De la ciudad De Nueva York Recibe la faja En una pelea Increíble Que diría Vila Recordando hoy Los nombres De los hermanos Dandy De Beans De Joe En esas peleas De la década Del 20 Parecía hoy De un cambio De imagen De aquel blanco Y negro Que por momentos Parecía ser salvaje En el corte De los pleitos A este boxeo De color Y show Con un viene y va Con un cara a cara Con palo por palo Con circunstancias Dramáticas Electrizantes Y observo el campeonato El campeonato